Cada mañana te levantas sabiendo que a lo largo del día tomarás muchas decisiones. Azúcar o sacarina. Bus o metro. Me callo o le contesto. Siempre acabas preguntándote si has hecho o has elegido bien. Lo que pocas veces nos cuentan es que hay una decisión que tomamos mucho antes de empezar el día. Una decisión que de manera inconsciente marcará el devenir del resto de nuestro día. Una decisión aparentemente sin pregunta. Aparentemente. Y es que hay cosas que son tan importantes que no podemos dejárselas al inconsciente. ¿Te enfrentas a la vida de manera optimista? Sí, sé lo que estás pensando. Pero déjame primero que te cuente que el optimismo es una palabra muy maltratada hoy en día. A la que no dejan de aparecerle monstruos que lo afean. Por eso, no hablaremos de optimismo, sino de optimismo inteligente. Empecemos aclarando qué es y qué no es el optimismo inteligente. En primer lugar, el optimismo inteligente no es una forma de ver la vida de color de rosa. Nada nos afecta. Todo es inmejorable. Nada me desanima ni me entristece. Es decir, no es un optimismo ilusorio. Tampoco es una actitud de ver el lado buena de las cosas por la simple necesidad de olvidar el lado amargo. Pero mira el lado bueno. Juan, por favor, me acabo de quemar con el aceite. Bueno, así ya sabes que está caliente. Sobre todo, el optimismo no es una manera pasiva de aceptar la realidad venga lo que venga. Lo que un optimista hace es mirar al mundo esté como esté. Pero con la confianza y convicción de que ese mundo, esa realidad, puede mejorar. El optimismo inteligente es una actitud. Por tanto, un optimista jamás niega la realidad. Todo lo contrario, acepta esa realidad. Pero elige el optimismo como actitud para enfrentarse a ella. De esta manera, como cree y confía en que las cosas pueden mejorar, consciente e inconscientemente elige comportamientos destinados a que efectivamente las cosas mejoren. Esa es una de las claves del optimismo inteligente. Que es una actitud de acción. Eso significa que debes huir de la terrible enfermedad que nos impide convertirnos en optimistas. La esquezofrenia. Sí, sí. Esquezofrenia. Es que no me da tiempo. Es que no tengo ganas. Es que con lo tarde que es... Es que, es que, es que. El es que es parálisis pura. Y el mayor freno a la acción y, por tanto, al optimismo. Muévete. No te quedes quieto. Tienes que cambiar los es que por los tengo que. Es que no me da tiempo. Tengo que hacerlo mañana. No permitas que tus palabras encadenen tus acciones. Para ser un verdadero optimista, tienes que hacer. Si te das cuenta, el camino es sencillo. Cree que las cosas pueden mejorar. Eso te llevará a confiar en que las cosas van a mejorar. De esta manera, desarrollarás comportamientos para mejorar las cosas. Y así, generarás oportunidades de que las cosas mejoren. Por eso el optimismo no es solo una actitud para enfrentar la realidad en el presente, sino para asegurar mayor felicidad en el futuro. El optimismo es invertir en felicidad. El optimismo es una actitud de acción y también de cambio. Básicamente, existen tres actitudes frente al cambio. Tenemos a los dinosaurios, resistentes a cualquier tipo de cambio, pero que tarde o temprano se extinguen. También tenemos a los camaleones, adaptativos por naturaleza a cualquier paisaje, situación o entorno. Y por último, tenemos a los gusanos, motores del cambio. Seres capaces de sufrir y, tras estar encerrados en una maraña sin ver nada, impulsar el cambio en sí mismos con el fin de mejorar su situación inicial. Jamás podrás ser un dinosaurio si quieres convertirte en un optimista. Si confías en mejorar las cosas y generas situaciones para ello, no puedes negar la necesidad de cambiar. El optimismo, por definición, te exige ser un gusano que impulsa el cambio, o al menos, un camaleón adaptándote a él. Por último, el optimismo inteligente es una obligación ética. En el momento que niegas el optimismo, niegas la posibilidad de que las cosas puedan mejorar, frenando las acciones enfocadas a ello. Pero no solo eso, sino que si asumes que las cosas no pueden mejorar, le estarás negando la posibilidad a otros de mejorar una situación que posiblemente sea peor que la tuya. No se trata de compararte con otros, sino de no negarte, y por tanto, no negarle al mundo, la posibilidad de mejorar. Así que recuerda que para llegar a la cima de la pirámide y conseguir tan preciado optimismo, los tres pilares sobre los que debes construirla serán actitud de acción, actitud de cambio, obligación ética. Y no solo eso, el optimismo es una actitud tremendamente contagiosa. Así que contagia, y déjate contagiar por los optimistas que ya se mueven por el mundo. No olvides que el optimismo no es una cualidad, sino una posición para enfrentar la vida, una posición que puedes aprender, que puedes ensayar, mejorar, y por tanto, una actitud que eliges tú. No dejes que nadie decida por ti cómo te enfrentas a ese café, a ese camino a la oficina, a esa discusión de media mañana. Tú y solo tú tienes el derecho de decidir con qué actitud quieres levantarte. Al fin y al cabo, la vida puedes jugarla a ganar o a no perder. Tú decides. ¿Te sumas al bando optimista? ¡Suscríbete al canal!